Con bultos, maletas y distintos obsequios para sus familiares, los viajeros llegaban a la terminal de autobuses que se dirigen hacia la zona del Cibao, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Vamos para Cotuí, a compartir con la familia y cosas así, porque estos son los momentos que uno tiene, hasta que con el poloche de trabajo me voy. Voy al río, visito a toda mi familia, mis amistades. Aunque las paradas de autobuses del Gran Santo Domingo lucían abarrotadas este lunes, los choferes de rutas del Cibao insistían que aún estaba lento el flujo de pasajeros. Empezaron a viajar esta mañana, pero no han salido pasajeros que tienen que salir, que salen todos los años, ni la mitad de los que salen todos los años. Nunca se ha visto una Navidad así como esta, tanto la Guaja Ponchá, no hay un chelo en la calle. Está flojo todavía, no hay nada, en la pista no hay nada. El 24 y el 25 va a caer por mitad de semana, cuando cae el sábado o domingo, la gente comienza a se acumular a la fin de semana, pero ahora salen más lentos, pero salen la cantidad de pasajeros. En la terminal de autobuses que conducen al este del país, los conductores se mostraban más satisfechos. El flujo de pasajeros aumentado, desde hoy por la mañana, de allá para acá y aquí para allá. Tienen ya preparado todo allá, seteado, esperándonos directamente para uno vacilar y gozar allá, con Dios delante, en la Alta Gracia, en Higüey, en el cerro. Desde temprano, agentes de la DGC realizaban la prueba de alcoholimetría a los choferes para confirmar que estuvieran en óptimas condiciones. Además, efectuaron chequeos a los vehículos. Los supervisores de estas paradas dijeron que por motivo del feriado, extenderán los horarios en sus servicios. Elvis Castro Noticias, S.I.N. ¡Gracias!